bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal bueno el día de hoy les voy a enseñar a cómo anclar un vídeo en tiktok seguramente han visto tal vez en algunos tiktokers que tienen anclado tres vídeos en el inicio de ingresando a su perfil no como lo hacen es muy fácil y sencillo vas a tu cuenta de tiktok y vas a la parte donde dice perfil acá te va a aparecer tu perfil en mi caso estoy como marisol guión bajo valbuena estos son los vídeos que tengo acá por ejemplo quiero anclar voy a elegir el vídeo que quiero anclar no puede ser no sé el vídeo que ustedes desean anclar a ver yo voy a elegir voy a anclar este vídeo el que ha sido más viral te vas a la bueno haces clic en el vídeo que deseas anclar luego haz clic en los tres puntitos que aparece debajo de los comentarios y me aparece esta opción y nos vamos hasta la parte de abajo donde dice guardar vídeo estadísticas dúo pegar ella una opción que dice anclar hago clic ahí y me parece que ese vídeo ha sido anclado y se va a visualizar en la parte superior y como vemos acá me muestra el anclado se va al inicio y me aparece una figura en la parte de arriba que dice anclado puedes seguir ancla nuestra tres vídeos eliges el vídeo que quieras digamos este vídeo de acá que está casi casi es bueno es mi último vídeo pero igual lo voy a anclar si sigo subiendo vídeos el vídeo va a estar en anclado no se ancla la parte superior de tu perfil ok ya son los vídeos anclados y voy a seguir eligiendo un vídeo más aquí tengo uno con mi gantito anclar y ya tengo los tres vídeos anclados en mi perfil así los tres vídeos están en la parte superior y estos son los anclados no es difícil de sencillo y sencillo que vas a poder anclar tus vídeos favoritos en la parte de inicio de tu perfil bueno eso es todo espero haberles ayudado cualquier duda cualquier pregunta me lo hacen saber en los comentarios bueno será hasta un próximo vídeo bye